Música 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 Que quita y llora a un amante, con mala suerte, sin desastre, que me doy la reloj a ti, junto a ti a la partera. Que se roban una guantana por mí, que se me quiera dar a sufrir. Que se me quiera dar a sufrir, que se me quiera dar a sufrir. Que se me quiera dar a sufrir, que se me quiera dar a sufrir. Que se me quiera dar a sufrir. Que se me quiera dar a sufrir, que se me quiera dar a sufrir, que se me quiera dar a sufrir. Que aquí haces cuentos, no más conmigo, que se me quiera dar a sufrir. 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 Hey, 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 hey Gracias por ver el video.